Y vamos con el tercer combate de la tarde también en categoría femenina en un peso inferior a 54 kilos. Esta vez saltamos la categoría profesional y demos la bienvenida a este ring en la esquina azul desde Málaga y representando al Muaytayn School Málaga. Damos la bienvenida a este ring a Sara Ciri. ¡Bienvenida a este ring! ¡Bienvenida a este ring! Y a Patricia López, Muaytayn, Sara Ciri, Juan Trigo. Empiezan los palos sin protecciones, Martín. Empiezan los golpes duros. ¡Sara! Siempre impone, ¿no, Eduardo? Ver esos golpes, esas patadas sin protecciones. Y su rival, en la esquina roja, representando al Muaytayn, ¡Patricia López! Bueno, y dan paso a la peleadora Patricia López Cifuentes. Peleadora conocida por su eterna sonrisa, ¿no? Antigua compañera del equipo de Teresa Baos. Antigua peleadora del RH y ahora, en su nueva etapa, peleadora de la escuela Muaytayn. Combate, tres asaltos, dos minutos, categoría profesional. Final, sin protecciones, 54 kilos. ¡Patrick! Cabe destacar, Edu, que es un peso en el que ninguna de estas peleadoras suelen disputar. Sara suele ser una peleadora que pelea por encima de los 54 kilos. Y Patricia es una peleadora de peso más ligero. Y sin más, damos paso al White Crew Ram Muaytay. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 54 kilos Categoría profesional Tres asaltos Dos minutos Muay Thai Grand Prix Velada de Stremin Últimas indicaciones De los árbitros Ya hemos dicho antes Todos los peleadores Han sido sometidos a pruebas PCR Para la seguridad de todos Y la temperatura se ha tomado Exactamente a cada una de las personas Que están aquí Ayudando en este evento O acompañando peleadores Comienza el primer asalto Me parece que vemos a una Patricia Que a pesar de ser de un peso más ligero Es ligeramente más alta que su rival Estudiándose las dos luchadoras A ver quién lanza La primera acción Buen tip De Sara Patricia agarrando ahora el tip De la peleadora malagueña Colocación de las protecciones Y seguimos Buen patio al medio de Patri Muy bien Sara con el tip Probando la distancia de su peleadora Buen mide la hora La peleadora que había estado peleando De zurda Hasta ahora Ha conectado esa mano derecha Y parece que ha recuperado Su guardia natural Intentando sorprender Se vuelve a colocar de zurda Y busca con ese pateo Y esa manita Con la que nos tiene acostumbrados Es una técnica que Sara La verdad es que tiene Dominadísima Y tremendo pateo izquierdo De la peleadora malagueña Sobre Patrick Ha acabado Patrick Con un low Quit abajo Sobre el apoyo de Sara Buen tip Tip duro El de Sara Peleadora incómoda No para de cambiar De guardia Edu Y todos sabemos Que eso Es incómodo Cuanto menos No sabes cómo adaptar Tu golpeo A una peleadora Buen mide la hora Yendo hacia atrás Patrick Ante las manos de Sara Otro mide Yendo hacia atrás Y bien bloqueo Y vuelve a conectar Un mide Patricia López y Fuentes Final del primer asalto Un poquito más agresiva A Sara Pero Patricia Midiendo bien la distancia Estudiando a la rival Y precisa cuanto menos Sí Conectando los tres golpes Que ha sacado Los ha conectado al medio Con un middle Veremos Veremos estos tres saltos Cabe destacar Que Para estas peleadoras O al menos Para la peleadora De la esquina Granate Es la primera vez Su debut Sin protecciones Y todos sabemos Que esto es Bueno Una subida de escalón Siempre Siempre sorprende Siempre impone Pero estamos viendo Dos peleadoras Muy enteras Eduardo Sí Esto ya es otra categoría Un poquito más Que la anterior Que hemos visto Los golpes Duelen más Y las rivales Se lo estudian Tanto sacar Como recibir Intentan Blocar más Los golpes Es una categoría En la que Los golpes Hacen mella Y Tienen que ir Midiendo Cuanto menos Para No quedarse Desfondadas En el final Del asalto Y vamos A por Ese segundo asalto Segundo asalto Tercer combate Conecta Un loading Inferno Patricia Y responde Con el mismo golpe Buen middle De las dos Buen middle De derecha De patria Ahora Durísimo Y buen bloqueo Ante el low kick Ahora Activa Patri Muy eléctrica La peleadora Granate Bien bloqueo Y respondiendo Con un middle Al medio Patricia Aunque el tip De Sara Es durísimo Mira la diferencia En la conferencia De esos muslos Esas piernas Tienen que pesar Bastante Las de Sara Las tiene muy musculadas Es una tía Muy rocosa Pero Patri Con ese middle Está Haciendo daño Esos middle Van Van como látigos La peleadora Madrileña No da un segundo Para defender Un segundo Para bloquear Dos peleadoras Muy plantadas Técnicamente Usando el centro Del ring Que es lo que importa De Muay Thai Otra vez Responde Patri Con un middle Ya lo habíamos dicho antes Pero parecía que Estos peleadores Nos inmutan Otro middle Durísimo De Patri Buena mano El bateo Está trabajando Más Patri ahora Conectando más golpes Buen agarre Pues mide Otra vez De Patri Le hace fallar El jaquis Pero le entra La mano dura De Sara Es que es verdad Que no sé Cómo lo estarán viendo Allí en casa Pero aquí Estos golpes Suenan Que da miedo Tocando las dos La manita Qué estilo Mámonito Qué bien Patri Aunque la agarre Y la devuelva A Sara Muy bien Un bateo de derecha Ese Que ha conectado Completamente En el abdomen De Patri Pero no se rinde La pelea Los pateos de Patri Van muy duros Pero esta vez Se lo ha agarrado Muy bien Yendo hacia atrás Ahora Patri Buen asalto De las dos No me sabría decidir Edu No me sabría decidir Es un asalto precioso Yo me voy a mojar Se lo daría a Patri Por unos cuantos Middle Al medio Mejor conectados Que la peleadora De la esquina azul Una pelea Muy igualada Y vamos a por el tercer asalto Vamos a por ello Veamos Quién decide este combate Yo ya lo he dicho No me atrevo a mojarme Estamos viendo ahí En esas repeticiones A dos peleadores Una Patricia eléctrica Pero una Sara contundente Es que no sabría Por quién decidirme Yo el guardia Vamos a ver Quién se impone En este tercer asalto A quién acusa más Es el físico A quién Tiene más corazón Y quién saca El máximo partido A las indicaciones De Sus entrenadores En este último Asalto De este combate femenino Segundo combate femenino De la noche Y tercer combate De este Muay Thai Grand Prix Vamos a por ese tercer asalto Eduardo Comienza el tercer asalto Martín Vamos a por ello A ver quién decide Un golpe al medio Que lo ha agarrado Patri Pero se ha quitado muy bien Sara Con un movimiento Los golpes de la peleadora malagueña Tienen mucho peso Parece Que en este tercer asalto La peleadora Sara Está sacando Un trabajo más contundente Pero Patri Patri está sacando Buen tipo ahora Y parece que quiere hacerse Con el centro del ring La peleadora malagueña Pero no cesa Sus acometidas La peleadora Sí, fíjate que Fíjate en este combate Las dos peleadoras Están centradas En el centro del ring Usando Muy poco espacio Que es lo que El Muay Thai requiere Uno o dos metros Y confrontación De los dos luchadores Espectacular Los combates Que estamos viendo Conectan En dos pateos Ambas peleadoras Y responde con Middle Patri Buen Middle Yéndose para atrás Y un Middle Quizás más descafeinado De lo que estamos acostumbrados En este combate De Sara Buen Middle Buenas manos Puede decantarse Este asalto Por pequeñas acciones Como esa Martín Así es Y es que estos peleadoras No se están dando Nada de tregua Estamos viviendo Un evento Por lo que es hasta el momento Espectacular No defrauda Este MTGP Streaming Buen pateo Al medio Y vuelve a conectar Dura mano La de Sara Y parece que ha tambaleado A Patricia Y vuelve a conectar Se la agarra Y responde Patri Aunque ya sabemos Que el pateo Al medio En el Muay Thai Puntúa muchísimo Sigue buscando Con el chip La peleadora malagueña Y vuelve a conectar Pero lo devuelve Patri Lo devuelve Patri Al final Esa puntuación Se la lleva ella Es que al final La peleadora madrileña Tiene muy claro Cruza manos Buen pateo Tremenda pelea Ahora si que Me gustaría decantarme Por la peleadora De la escuela Moisa Payne Patricia Me parece que Ha tenido decisiones O acciones más decisivas En este último asalto Ha tirado de corazón Y esas acciones Respondiendo los golpes De Sara Puede que hagan Decantarse a los árbitros En la decisión final En el combate Veremos a ver Que nos dicen Ahora mismo Ese es su trabajo Se tienen que mojar Ellos Martín No, no para nada No, no para nada No para nada No, no para nada Si, no Nada, venga Ya está Ya está Ya está Yo te he dicho Otro Sin nombre Al último Tú me has dicho Al más segundo Al más segundo Al menos Si un teletro Al menos Al menos Vamos No, no Al menos No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.